Los y las psicópatas tienen una única especialidad en la que son auténticamente excelentes, sacar partido de los demás. Para ello no dudarán en destruirte si es necesario. No es nada personal. Para ellos y ellas solo son negocios. Por eso desde el principio es necesario que no lo consideres algo personal contra ti. Desde los defraudadores financieros a escala global que planifican y derrumban economías completas, hasta la enfermera de la muerte que envía al otro mundo al ancianito que le molesta más de la cuenta por la noche, y pasando por los jefes tóxicos que acosan a sus empleados hasta destruirlos, los y las psicópatas producen por doquier la misma y terrible destrucción de sus víctimas. Pero antes de destruirlas, suelen lograr con gran éxito consumir, explotar, gastar y robar toda su energía psíquica. Por ello, los y las psicópatas operan desde una lógica que les caracteriza como parásitos progresivos que no se detienen hasta destruir, muy poco a poco, a aquellos a los que están usando, exprimiendo o explotando social, económica, sexual y emocionalmente. En muchos casos, un psicópata no duda en vincularse afectivamente con alguien, configurándose de este modo una de las situaciones más peligrosas para un ser humano en el planeta, la temible experiencia de vivir y compartir su vida y su familia con un intradepredador. Saber que esto le puede ocurrir a cualquiera resulta esencial para las potenciales víctimas de un psicópata. Cualquiera con quien compartes tu vida puede ser un psicópata normalizado o integrado sin que hayas llegado siquiera a sospecharlo. En este caso, tu marido, tu esposa o tu pareja psicópata pueden ser una de las realidades más insospechadas y una de las revelaciones más traumáticas de tu vida. El peligro radica en que un psicópata integrado parece ser y se presenta ante todo el mundo simple y llanamente como una persona encantadora y maravillosa, dotada de la más impecable imagen pública que quepa imaginar. Creer que los psicópatas asesinan en serie y que depredan por las vías poco frecuentadas a transeúntes nocturnos no precavidos forma parte de una ignorancia y confusión generalizada que resulta fatal para muchas personas. La mayoría de los psicópatas que existen en nuestra sociedad son depredadores ignotos de guante blanco que pasan por gente normal, abogados, catedráticos, políticos, sindicalistas, periodistas, funcionarios, policías, madres y padres de familia. La mayoría de ellos no llegarán a matar nunca físicamente a nadie, pero si te cruzas como obstáculo en su camino, conocerás su implacable lógica, la seducción, la compra, la manipulación, o bien la eliminación y anulación del elemento obstaculizador. Tu psicópata integrado o psicópata doméstico es alguien que tienes a tu lado en tu vida y que no puedes y no sabes cómo quitarte de encima. No es siquiera probable que desees de verdad librarte de él o de ella porque aún no conoces el mapa del territorio de este tipo de proceso de victimización. Cuando alguien con el que duermes y compartes tu vida, tus hijos o tu círculo de relación social se revela como un psicópata, tienes un serio problema. La probabilidad de que seas consciente de ello a tiempo es casi nula. Por ende, la probabilidad de salir bien parado y sin daños también lo es. Al modo que la mantis religiosa y ciertas especies de arañas se van comiendo a sus parejas después de copular con ellas, los psicópatas ejercen una labor de desgaste y de paulatina destrucción de aquellas parejas a las que han decidido explotar para su beneficio. Viven de ellas hasta consumar su destrucción. Una destrucción que, como veremos en este libro, no tiene igual. Un estilo de vida parasitario es la característica primordial que definirá la posición del psicópata ante la persona elegida. Emparejarse con su víctima es el modo del psicópata de usarla y consumirla a todos los niveles. Algo insospechado para ella.